En este juego de Roblox tienes que encargarte de cumplir tareas en tu computadora, lo que suena bastante fácil se convierte en una pesadilla cuando te das cuenta de que, mientras cumples estas tareas, distintos monstruos y entidades te están acechando, listos para atacar cuando menos lo esperes. El juego se acaba cuando cumples el 100% de tus tareas. ¿Podremos lograrlo? Yo soy Pato de Patos Games y sean bienvenidos a Terrorbyte. Bienvenido, usuario. Este programa contiene luces flasheantes, sonidos fuertes y cosas que no deberías saber. Para la mejor experiencia, por favor, súbele a tu volumen y asegúrate de que puedas escucharlas. Ok, Terrorbyte.exe ha iniciado. ¡Válgame! Bienvenido, usuario. Tu misión es llegar al 100%. Completa task para lograrlo. Y asegúrate de comprar upgrades. ¡Buena suerte! ¡Ay, ustedes son esos güeyes! Bitcoin. Me compré una linterna. Están bien raros, ¿eh? Están bien curiosos, güey. Vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Mantenimiento. ¿Aquí hay algo de luz? Ok. Supongo que si en algún momento ocupamos prender la luz, ahí es donde podemos ir. Y aquí no me puedo ir, me imagino. No. Es para arriba, Chaviza. Es para arriba. ¿Qué dice ahí? Cuarto número 1. No se puede abrir. ¿El 2? No se puede abrir. Vamos a seguir subiendo, Chaviza. Vamos a seguir subiendo. Ah, entra en el apartamento 4, ahí es arriba. ¡Qué güeyes! Entrar. Uy. Ve a la computadora. Ok. Encuentra parejas. ¿Un memorama? Ok. Ahí está. Oh. 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 Puta. Ahí está. Ahí está. Ok. No mames. Es un huevo progreso. Y me imagino que va a pasar algo en lo que está todo este desmadre, ¿no? Algo está pasando, ¿eh? Ok. 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 Tenemos que llegar al 100%. Ok. Está entretenido porque sé que están pasando. Van a empezar a pasar cosas aquí. A ver. Déjame mover aquí. Y es que aquí están todos hechos bolas, güey. Alguien haga los tasks. Alguien vaya haciendo tasks. Voy a ir a explorar un ratito. Ah. Eres tú el que le está picando a esto, güey. Creí que alguien nos estaba tocando la ventana, güey. Eres tú picándole así, güey. Así. Date. Yo te cubro. Yo te cubro. A ver si los estará haciendo. A ver si avanza la pinche barrita. Me mató, güey. ID 1. Name. El Watcher. El Watcher aparece en la ventana. Si ataca, revive. ¡Hombre! Sáquese. Adiós. Está bueno el juego. Me gustó, ¿eh? Ahora sí. Ya sabemos un poquito más del juego. Aunque aún no sé muy bien cómo cerrarle la ventana a ese güey. Pero al parecer hay unas cuantas cositas que tenemos que trabajar ahí. A ver, vamos a explorar un poquito, güey. Está bien oscuro sin lámpara este pedo. Creo que podemos prender unas cuantas luces, güey. Por ejemplo, esta. A ver, ¿se puede cerrar la ventana? No, mira. No se puede cerrar. Pero sí te puedes meter aquí. Entonces supongo que si vienes, te tienes que meter. Ok, voy a empezar. Por lo pronto defiéndanme un poquito, ¿eh? Defiéndanme un poquito, defiéndanme un poquito. Ahí está. ¡Oh! Ahí está. Ok. Ahora sí. Alguien más haga los tasks bien rápido. Yo me voy a salir. Ok. Voy a explorar un poquito de la casa. ¿Quién va a hacer los tasks? Ah, mira. Creo que ya lo están haciendo. A ver, que mejore. Ahí está, sí. Mira, por ejemplo, ahí viene. Ahí viene. ¡Métete! ¡Métese! ¡Métese! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡El de la compu! ¡Sálgase de ahí! ¡No me labras, güey! Ok, no es así. ¿Cómo es, güey? Oye, está interesante el pinche juego, ¿eh? Soy una cagada, pero está interesante el juego. No hay que empezar las tareas hasta que sepamos qué cosas se mueven y qué cosas no se mueven. Porque, por ejemplo, si se mueven las ventanas, pero no sabemos cómo, nos vamos a estar muriendo. Ok, vamos al apartamento 4. A ver, luces. Vamos a prender todas las luces que haya. ¡Ay, me sacaste un pedo! Mira, ahí hay otra luz. Hay que prender todas las luces. Ok, muy bien. Aquí está. ¿Cómo cerramos las ventanas, güey? No hay una forma, güey. ¿No se puede? No se puede, güey. No se puede. Supongo que vamos a intentar salirnos del cuarto, güey. Ok, voy a empezar. Ok, las tareas están padres, incluso. No, no dan hueva. Si ustedes escuchan o ven el de la ventana, díganme para salirme hecho madre. Ok, está. Y ahora imagínate este juego en difícil, güey. No, hombre, sácate. Creo que este juego y el de las cartas son los que más tardan, ¿eh? Ok. Ok. Ahí viene. A ver, ¿hay alguna forma de cerrarle la ventana? Ahí está, güey. Ahí está. Él la abre. Él la abre y nosotros la cerramos, güey. Ok, seguimos. Cuando lo escuchas, lo puedes cerrar, güey. Ok. Yo voy a empezar a defender. Ustedes sigan jugando. Me voy. ¿Cuánto dinero tenemos? 23 dólares. Ok. Voy a irme por una lámpara, chat. Ok. Y hay muchas ventanas. Tenemos que estar cuidando toda la casa, güey. Toda la casa. Ok. Ahorita vengo, ¿eh? Ah, chinga. Ah, no me lo van a dar hasta que se acabe el juego. Qué mamada. Espero no haya muerto nadie ahorita, ¿eh? Ok. ¡Mira, mira, 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 mira! Ahí está. Cerrada. ¿Qué más? ¿Qué más? Cierran el clóset. No voy a hacer que de ahí salga algo, güey. Ok. ¿Cómo vamos? 12%. Bien. Ustedes síganle. En el baño. ¿Qué podría pasar en el baño? Algo en el espejo. Algo ahí. ¿Con qué se cierra? Pues yo le pico a la E. No sé cómo sea en celular, si está en el celular. ¡Uy, cabrón! Ok. Alguien, acompáñeme. Tú. Persona que estás aquí. ¿Me ves? En el árbol de Navidad. Ven conmigo. Abajo está la caja de fusibles. Vente, vente, vente. Vamos acá. No hay nada. ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! Ahí está. Vámonos. De regreso, de regreso. Ok. No pasó. Ok. Vamos. Cierra la puerta cuando entres. Ok. Todo bien, ¿verdad? Chaviza. Muy bien. 15%. Vamos bien. Todo se ve bajo control. Me da mucha risa que literalmente estás de que nada más haciendo cosas. Yo también puedo hacer progreso al mismo tiempo. Creo que todos podemos hacer progreso al mismo tiempo, ¿eh? Todos pueden hacer progreso, ¿eh? Para que se vengan a hacer progreso. Creo que no hay pedo mientras no escuchemos algún sonido sospechoso, boludo, por el estilo. Ay, mira, 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 mira. Ándele, culo. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué profesional! Por lo pronto, todo se ve muy bien. Pero sí, creo que si no hacemos progreso, todo se va muy lento este pedo. ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? ¿Alguien hizo ese sonido? ¿Qué se escuchó, güey? ¿Algo? ¿Algo se escuchó, güey? ¿Qué pinche miedo? Algo escuché yo, güey. Yo solo digo. Creo también que mediante más vayamos sacando cositas, más van a empezar a salir los desmadres, ¿eh? Por ejemplo, ya vamos en progreso de 32. A ver, me voy a salir de aquí. ¡Oh! Ok, la de acá. Muy bien. Pues está muy tranquilo por lo pronto, ¿eh? Uno que vigile. ¡Trabajen, trabajen! ¡Uy! Sacó un pedote, güey, en serio. Bueno, vamos hacia abajo, vamos hacia abajo. Ok. No sé, siento que escuché algo raro, güey. Se escuchó feo. ¡Ay! Te estás mamando. ¡Qué pinche miedo! ¡Qué pedote me sacaste! Ah, puedes comprar aquí cosas. Subí de nivel a compu. Creo que ahora vamos a poder subir más rápido. ¡Uy! ¿Qué dice? Te han hackeado. Deberías esconderte. Dice que deberías esconderte. ¡Escóndense! ¡Escóndense! ¡Uy, uy! ¡Qué chingados es eso! ¡Estábamos escondidos en el de este, güey! ¡Estábamos ahí! ¡Estábamos ahí escondidos! ¿De qué hablan? Está extraño, ¿eh? Porque descubrimos al número 2. Al 1 y al 3, perdón. Hemos descubierto al número 2. El 1 es el de la ventana y el 3 es el de los hacks. Entonces, significa que hay alguien que no se nos apareció. Tenemos que tener cuidado con esa persona. Prendamos las luces primero que nada. Todas las luces prendidas. Y empezarle. Ok. Vamos bien, vamos bien. Se puede hacer bien rápido el juego. Bien rápido. Ya que ya no le tengo tanto miedo a las cosas porque sé que cuando salen suena. Y vamos a intentar comprar las cosas de dinero. Vamos hecho verga, vamos hecho verga. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Vieron eso? ¡Uy! 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 Vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo. Creo que no hay nada malo afuera. Pero tienes estamina. Eso da miedo porque para algo será. Ok, vamos a cerrar la puerta. A ver, vamos a comprar el candado. A ver, yo quiero ver eso. ¿Dónde se le habrá puesto el candado? Ah, mira. ¡Oh! 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 Este es el dos y decía que usualmente sale cuando te envían un paquete, güey. No sé entonces qué se hace, güey. Tal vez a la otra no lo hago tan rápido, güey. No sé. Ok. Hacer tareas. Hacer tareas. Y mientras más tareas hagamos, más desmadre se hace. Entonces, hacemos tareas todos juntos. Cuando escuchemos un desmadre... Ay. Cuando escuchemos un desmadre, vemos qué pedo. Me da un poquito de miedo, güey. No sé por qué dice que está en modo normal y nunca hemos podido pasárnoslo, güey. ¿Será que mi equipo es una bola de incompetentes? ¿O será que el problema radica en su líder? O sea, yo. Lo descubriremos ahorita. Ok. Por lo pronto vamos muy bien. 6%. Tenemos que llegar a 100, les recuerdo. No la cierren. No la cierren. Se acaba de abrir esta ventana. Este es el experimento 1. Si sube mucho, nos mata a todos. Entonces, lo bajamos para que no nos mate la chingada. Y seguimos trabajando. Como pueden ver, ellas están trabajando. Por lo pronto... ¿Dónde está la otra persona, güey? Ya mataron a... ¿Qué haces? ¿Nos está saboteando acaso? ¿Aabrió la puerta para que nos maten? Ya llegamos 10%. Y creo que ya me puedo pedir un candado. Voy a pedirme un lock, Cami. Ok, Cami. Ven. Sal. Sal por la puerta, Cami. Sal. Sal. Sal y agarra nuestro candado. Nos lo trajeron. Ahí está. Sal, Cami. La mataron. La mataron. A mí también. Creí que iba a matar solamente a Cami y se iba a ir. Pero nos mató a los dos. A la otra, que pidamos un candado. Otra vez Cami va a salir. Pero confío en que Cami va a asomarse y se va a devolver. Es lo que tienes que hacer, Cami. Vamos todos juntos. A ganar, a ganar. Lo que me molesta es que no sé para qué es ese candado. Y nunca lo he podido agarrar porque las dos veces que lo he intentado comprar, siempre termina matándome ese güey. Ahorita yo pensé que con que matara a Cami se iba a apaciguar su espíritu. Pero ya vi que no. Ok, voy a trabajar. Ah, no, yo soy modo rápido, chat. Quiero pasarme este juego. Quiero ver qué pasa al final. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Que hay un modo experto. Estamos en el modo normal. Nos están haciendo cagada. Hay un modo experto. Hay difícil. Y creo que hay pesadilla. Entonces yo quiero pasármelo en modo pesadilla. Confío en que alguien va a cerrar esa ventana, eh. Gracias. Creo que primero es mejor esperarnos a la mejora de dinero. Y una vez que compremos el candado, ahora sí. O sea, hay muchas cosas de este juego que se ven muy cool. Y no nos podemos pasar ni siquiera. Ni siquiera hemos llegado al 50%. Bueno, creo que una vez sí llegamos al 50%. Pero no hemos estado muy cerca de completarlo, eh. Entonces tal vez verdaderamente no estamos destinados para pasarnos este juego. Tal vez simplemente somos unas colas. Aunque yo culpo a mi equipo. Miren, ya se abrió otra ventana. La escucho. La escucho. Ah, qué hueva. Eh, la escucho. La escucho. Hombre, pinche raza majuja, eh. Todos están trabajando, ¿o qué? 20 dólares. A ver, vamos, Cami. Vente. Cami, vente. Ya pedí el candado. Te toca. Vas a hacer un zigzag, Cami. Está la puerta abierta, eh. Vas a hacer un zigzag. Vas a hacer un zigzag. Si está ahí, te metes. ¿Cami? Cami. Me chingo. Adiós, Cami. Ey. Y miren, tenemos un candado. No sé ni para qué será. Tal vez alguien te intente como abrir la puerta en algún punto. Ok. ¿Cuánto dinero tenemos ahorita? Tenemos... Ok. Sigamos trabajando. Oh, ahora hace dinero bien rápido este pedo, eh. Yo voy, yo voy. Ustedes trabajen. Yo me encargo de todas las anomalías. Ustedes trabajen. Ustedes trabajen. Ahorita solo conocemos tres anomalías. La de que pides un candado. Que probablemente ahorita salga otra anomalía. Que si no tienes un candado, te mata. Entonces hay que tener cuidado con esa. Y muy probablemente nos salga el gatito hacker pronto. Entonces también hay que tener cuidado con eso, eh. También, ¿cuánto dinero tenemos? ¿Ya nos alcanza? Aún no. Una más. Me sacó un pedo, güey. Ok. Excursión abajo. Excursión abajo. Todos juntos. Todos juntos. Excursión. Excursión. No sé qué pasa cuando se te va la luz. No sé si te pueden matar o no. Pero me da un poquito de miedo. ¿Quién se está armando una cumbia con el pinche la electricidad? De regreso. Ryan hizo guardia afuera. Cierran la puerta. El último en entrar cierra la puerta. Ok. Ya puedo comprar la mejora, ¿verdad? Compramos la mejora. Ahí está. Y ahora creo que vamos a ir mucho más rápido. O tendremos que ir por ella afuera. Tendremos que ir por ella afuera. ¡No! Cuidado. Cuidado. Bueno, sal. A ver qué pasa. Sí, tú sal. No hay pedo. Dos veces. No creo que venga dos veces. No, sí. No creo que venga dos veces. Sal. No pasa nada. Tienes mi palabra de streamer. Tienes mi palabra de streamer. Se murió. Bueno. Continuamos. ¿Cómo pueden estar con la conciencia tan limpia después de que acontecieron un asesinato, chat? Fue un sacrificio por el bien mayor. Yo me voy a encargar de pasarme este nivel por ustedes, chat. Entonces, no se preocupen. No se preocupen, chat. Ahorita que llegue al 30%, van a ver mi desmadre. Voy a hacer un desmadre. Yo no los maté. Ustedes salieron bajo su voluntad. Yo solo los convencí de salir. Es diferente. Yo no les disparé. Ustedes sabían que había un riesgo y decidieron confiar en mí. Es diferente. Sal. No pasa nada. Tienes mi palabra de streamer. Diciendo que su streamer es un asesino. No, hombre. Así me van a terminar cancelando. Todo por el video. Exactamente. Esa es la mentalidad. Por cierto, ¿cómo va nuestro dinero? Miren, va a choverga el dinero ahora, eh. Ahorita, de hecho, creo que ya nos vamos a poder pedir una mejora. Ya no tengo a quién sacrificar. No sé cómo le voy a hacer, güey. Miren, ya pedí la mejora. Vamos a... Vamos a abrirla. Y ahí está. Yo me voy a ir a hacer dos o tres tareas, güey. Al chile me voy a ir a hacer dos o tres tareas. Una. Dos. Una más por si acaso. Tres. Una más por si acaso. Ok, vamos a ver. ¿La podría agarrar ya? Señor. Señor. Ándale. Ya ven, chat. ¿Para qué se matan, güey? Nada más tenían que esperarse un poquito, güey. Pero ustedes son bien aborazados, en serio. Son bien aborazados. Y como son bien aborazados, el chamuco les jaló las patas, güey. Por andar descalzos, en serio. Todo por apresurado, chat. Todo por apresurado. Pero si me pusieran atención, si esperaran un poquito, sabrían que no pasa nada, chat. ¿Ven? Ustedes me dicen, Pato, tú me sacrificas. Ustedes nada más no le saben. Tú dijiste que saliera. Es bien fácil echarle la culpa al streamer. Yo no te dije que salieras del cuarto. Tú decidiste salir por tu cuenta. Sal, no pasa nada. Yo solo te alenté a que salieras del cuarto. Y cuando saliste del cuarto, te mataron. Pero yo no te acuchillé ni nada por el estilo. Yo jamás haría eso. Podría ser un cómplice, pero tampoco. Uy, Dios mío. Hago esto, hago esto. Pinche monstruo feo. Sáquese, culero. El punto es que me lo voy a pasar por ustedes. ¿Por qué no están felices por mí? Ya voy en el 50%. Nunca habíamos llegado tan lejos, chat. Ahorita me va a salir el gato. Ahora, el gato no lo sobrevivió nadie. Y a lo que yo tengo entendido, lo único que tienes que hacer es esconderte en el clóset. Me da miedo porque solo conocemos a tres cosas paranormales. No sé cuántas vayan a ser. Y estoy solito, chat. Mi equipo se murió todo por weyes. Se murieron todos y me da miedo enfrentarme. ¡Ay! Pinche pedote que me sacó. Ok, me escondo. ¡A la verga! ¡Qué pedote! ¡Pedote! Creo que ya. ¡Bestias! Como dice la chaviza, wey. ¡Válgame Dios! ¡Qué pinche pedote me sacó en serio, wey! Pero no estuvo bueno, wey. Hay pedotes que disfruto. Hay unos que pinche me sacan un pedo y digo, ¡Bolas! ¿Qué? Se mamaron. Pero este nada más me hizo sentir mal, wey. A ver. Vamos a pedirnos la mejora de dinero al cuarto cuatro. Ok. Ya la pedí. Entonces, probablemente está el malo. Vamos a hacer unas dos o tres tareas más. Vamos a hacerlas. Una. Dos. Una más, por si acaso. Ok. Vamos a... Vamos por el paquete. ¡No estás ahí! Eh, miren y el candado. ¡No estás ahí! Ok, no está ahí. Muy bien. Oye. ¿Y mi candado, wey? ¿Quién me quitó el candado? Tengo que pedirme otro. Candado. Al cuatro. Algo me quitó el candado, wey. Yo tenía la puerta con seguro. Ahí está el wey. Voy a hacer dos o tres tareas bien rápido. Alguien me quitó el candado, eh. Y eso no está cool. Una más. Una más, por si acaso. Ok, vamos. ¡Uy! 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 Ok. ¡Ah! No estás ahí. No estás ahí. Puta madre. ¿Qué es madre? En serio. ¡Ah! Ya, wey. Mucho, mucho rollo. Escuché algo. Ok, vamos a reparar esto. Te van a comer la cola. Mi chad, el más apoyador. El menos corriente. Dicen palabras muy, muy elegantes. Hablan con mucha clase ustedes. Mucha elegancia. ¿Candado? Ok, hay candado. Seguimos. Seguimos. ¡Nos lo pasamos! ¡Nos lo pasamos! Puta madre. Pinche hijo de la guayaba. Páquese. Creo que sí la hago, chad. También creo que tengo que estar checando lo del candado, ¿eh? Porque creo que hay algo que está constantemente intentando entrar. Y si lo dejas pasar, entra. Entonces, a ver. Ok, el candado sigue ahí. ¡80% chad! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la casa! ¡Vámonos de aquí! Vamos en 85, chad. ¡87, wey! ¡Vámonos de aquí! Ok, aguanten. Voy a pedir una mejora. Ok. Déjenme... Me aseguro. Tengo candado aún. Ahí está la mejora. Vamos a ir a hacer unas cuantas tareas. Tres. Una más. Ok. Tarea. Vamos por nuestro paquete. ¡No estés! ¡No estés ahí! Candado sigue ahí. Ya. 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 No podemos perder. Ya tengo todo lo que se puede comprar y más, wey. ¡Vámonos, chad! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡Ya, wey! ¡Chingada madre! No me salgas con una jalada, wey. No me salgas más con una jalada y que hay algo aquí abajo, wey. Tranquilidad. 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 No pasa nada. No pasa nada. Ya nos lo pasábamos. Ya nos lo pasábamos. No pasa nada. ¡No! Bueno, pues hay cuatro. Ya sabemos de cuatro entidades que nos acechan. La primera es la que sale en las ventanas. La segunda es la que te agarra cuando vas a agarrar un paquete. La tercera es el gato hacker. Y la cuarta es un asesino que te está esperando cuando apagas la luz. Y dicen que cuando apagas la luz, voy a comprarme una linterna. Y dicen que cuando apagas la luz, tienes que esperarte a ver si escuchas respiración afuera. Entonces, es lo bueno que ya sabemos. Mínimo, como les digo, ya tengo una linternita aquí. Y vamos a empezar a trabajar de una. Ahora, quiero a todos trabajando, ¿eh? Nada de... Yo estoy cuidando. No ocupamos que nos cuiden. No ocupamos que nos cuiden. Ocupamos trabajar. No se saben la de chambear en este chat a veces, wey. Alguien arregle eso. Alguien arregle eso. Gracias. Me da curiosidad saber qué pasa si no compramos el candado. Habrá un quinto asesino que te mata si no compras un candado. Porque si nos lo desaparecieron, el pinche candado, ¿eh? O sea, el candado no estaba. Pero no escuché nada de que se rompiera o algo por el estilo. Alguien arregle ese pedo. Alguien arregle ese pedo. ¡Pinche madre! ¡Ciérrenla! ¡Se maman! Ese dato ya me está oliendo la cola, wey. Me estaba susurrando al oído, wey. Ya me pedí la mejora. ¡Cami! A ver si le sabes. ¡Cami! ¿Dónde estás? ¿Eres tú, Cami? Ok, Cami. Ve a la puerta. Ábrela. No salgas. Nada más ábrela. Y ahí quédate. Yo te digo cuándo salir. Confía en mí. Confía en mí. Confía en mí. Yo te digo cuándo salir. Ya hice un juego. Ya hice tres juegos. A ver, Cami. Sal. Sal y recoge el paquete. ¿Ya ves? ¡Sobreviviste! ¡Sobreviviste! Ok. Muy bien. Ok. 30%. Si es una hueva este juego, wey. Ir de 0 a 100. Uno por uno. Si es una hueva, eh. No les voy a mentir. Para eso tenemos que comprar las mejoras de eficiencia. Y esas cuestan caro. A ver. Ya tengo 75. La primera es con 100 puntos. Oigan. ¿Por qué no están todos chambeando? Aquí nada más estamos dos personas. Tienen que estar en la compu todos picándole a lo desgraciado. Píquenle a la compu a lo desgraciado. Para chambear yo solo, juego solo mejor. Así, así. Chambenle, chambenle. Demuéstrenme que valió la pena invitarlos al juego. Bueno, vamos. Escuadrón. Escuadrón. A ver, escuadrón. Tengan cuidado, eh. No se los vaya a comer el pinche asesino ese. Cierren la puerta. Cierren la puerta. ¡Falta alguien, mamón! ¡Faltaba alguien! ¿O no? ¿No nos acompañó? Pues somos tres aquí nomás. Ok, aguas. Ahí está, ¿ya ves? Ah, aguanten. Aguanten. ¡Aguas! Oh, le valió verga, ¿viste? Le valió verga. Pudo haberse la comido el asesino y le valió verga, eh. ¡A la madre! No aprendieron nada de mí, eh. Me acaba de pinche filetear un pinche asesino ahí abajo, eh. Cierren la puerta. Ya tenemos la primera mejora de dinero. ¡Cami! ¡Abre la puerta, Cami! ¡Sal! ¡Sal, Cami! ¡Sal! ¡Sal, Cami! ¡No, no, no! ¡No salgas! ¡Qué güey! ¡Qué güey! ¡Qué güey estás! ¡Cami! Ya me habías dicho que no confiabas en mí. ¿Por qué confiaste? ¡Era una prueba, Cami! ¡Ay, qué mensa! En serio. ¿Cómo vas a salir si ya sabes que ahí está? Me dijiste que saliera. Pues sí, tienes que desarrollar un poco de asertividad. Pensamiento crítico. ¿Cómo vas a salir? Era una prueba. Ya me habías dicho que no. Yo estaba muy feliz. Estaba a punto de pinche decirte felicidades, Cami. Pasaste la prueba. Ya sabes cómo funciona el juego. Y saliste y te mató. ¡Chingado! Por eso no confíen. Ya les dije cómo funciona el juego. Abren la puerta y tienen que esperarse un ratito a que salga. Cami acaba de abrir la puerta y se salió luego, luego. ¿Qué es eso? Era un ejercicio de autoconfianza. No de confianza en mí. Era de autoconfianza. Y valió madres. Pensé que lo habías comprado hace rato. Me hubieras preguntado... Me hubieras preguntado, Cami. ¿Hace cuánto lo compraste? Sin mi interrogación. Ahora hiciste que me sintiera mal de hacerte un hack. Al clóset, al clóset. Voy a cerrar la puerta. Voy a cerrar la pinche puerta. Ya, te moriste. Te moriste. Te moriste. Ni modo. Te moriste. No la abras. Te moriste. Ah, no le pasó nada. Viviste, viviste. Confía en mí. Confía en mí. No pasó nada. No pasó nada ahí. No pasó nada ahí. ¿Cómo está el candado? ¿Tenemos candado? No tenemos... Ah, es que creo que eso es para eso es el candado. Creo que para eso es el candado. No confíen en los hombres. Y... Siempre me saco un pedo cuando se va la luz, güey. Vamos, escuadrón. Vamos, escuadrón. Ok. Cierran la puerta. Cuando llegue. Ok. Escucha. No, no. No, no. Pendeja. Yo te dije. Yo te dije. Yo te dije. Ahí se sigue escuchando. Se sigue escuchando. Pendeja. No, no, no. No, no. Ahí sigue. Ahí sigue. Ahí sigue. Ahora sí sal. Ahora sí sal. ¿Ya ves? Solo tenemos que escuchar un poquito las cosas. Chinga. ¿Abrieron la ventana? ¿Cómo van a abrir la ventana, güey? No estamos adentro. No estamos adentro, güey. Pinche tramposo. Pinche tramposo. Cierra la puerta. Muy bien. Qué tramposo, güey. No estamos adentro. Pinche vato traicionero. ¿Vieron eso? Ahí está el paquete. Esta se gana. Esta se gana. No sé quién seas. Última persona que está aquí conmigo. Pero vamos a ganar. Vamos a ganar este pedo. Ya me lo acabamos. Ya me lo acabamos. No te despegues. Ganamos ya. Ganamos. 99. Una más. 100. Por fin. Ay, qué hueva, güey. Por fin ganamos. Por fin ganamos una, güey. Dios mío, güey. Es la primera vez. La primera vez que ganamos una. En serio. Podemos desbloquear otro modo de juego si volvemos a ganar. No sé si Halo, no sé si Halo volverá a jugar esto. Probablemente si lo quisieran ver en modo pesadilla. Me animaría. Déjenmelo en los comentarios si les gustaría verme el modo pesadilla. Y si sí, pues lo volvemos. Pero por lo pronto me voy victorioso. Y me voy feliz con esta victoria. Me voy feliz.